Y estas recomendaciones que les voy a hacer en este video no son pagadas por nadie, por Domestika, ni nada. Son recomendaciones que yo del corazón creo que ustedes deberían tomar en cuenta. Es que vean el video. Y hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Yo soy Jilkin. Sí, en este video les voy a decir lo que yo considero que es una de las cosas más importantes que hay al momento de hacer fotografías. Que no es la iluminación, la cámara, nada del equipo que ustedes están pensando. Bueno, que seguro ya saben qué voy a decir porque el título del video es más que explicativo. Bueno, la verdad, el dinero que ustedes pueden invertir en esa educación para aprender fotografía, de verdad, de verdad, les va a ayudar mucho. Y a pesar de que yo tengo mi curso, pues si ustedes me conocen, yo tengo un curso de Darfur Photography que ahí abajo en el primer comentario citado se lo voy a dejar. Yo les quiero recomendar estos cursos de Domestika. La razón por la que escogí esta plataforma y no cualquier otra que existe es porque creo que son muy accesibles, tienen mucha variedad de información. Y porque hay cinco en particular que me parecen una bomba. Porque aprender de lo que muchas otras personas están haciendo les va a ayudar, de verdad, a elevar su nivel a mucho, mucho más profesional. Y ya saben que en este canal hablamos de eso. Así es que sean las cinco recomendaciones de cursos de fotografía en Domestika. Y quieren saber cuál es el que yo ahorita estoy viendo. Porque el primer curso que les voy a recomendar es este de Adobe Lightroom. Es que de verdad que si uno aprende a manejar este programa, no importa que uno esté empezando la fotografía, no importa que su fotografía sea solamente del celular. De verdad, es que es muy, muy, muy importante. Y este curso que dice guía para presimpiantes, pero que eso no los haga detenerse de decir. Ah, pues igual yo ya sé algo de Lightroom y no me sirve de nada. Pues no. La verdad es que en este curso hay mucha, mucha información que les va a poder ayudar a ustedes. No solamente a entender el programa, sino también a visualizar cada una de las herramientas y de profundidad cómo es que les pueden ayudar a mejorar sus fotos. Y no solamente tampoco a que ya está perfecta la foto y ya la pueden mostrar, sino también cómo la van a exportar y la van a llevar allá hacia el mundo. Porque no solamente hay Instagram, sino también sus clientes pueden tener diferentes necesidades. Y aquí en este curso les puede ayudar a cada una de esas cosas. Si ustedes manejan y entienden bien este programa, de verdad, de verdad, les va a ayudar a que su fotografía se eleve muchísimo. Porque todas las fotografías, desde mi punto de vista, tienen que tener un toque de amor. Es decir, un poco de corrección de color y edición que este curso justo de Lightroom les va a poder ayudar. El siguiente curso que les voy a recomendar es este curso que es fotografía y video profesional con tu móvil. Y sí me parece muy, 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 muy bueno. Si bien yo en este canal les he mostrado muchas cosas que se pueden hacer con el móvil o su celular. De verdad, de verdad, creo que este curso de Ney Jiménez lo ha hecho bastante bien. Y lo que pasa es que aquí les tengo que decir algo. Si ustedes pueden dominar la cámara de su celular, imaginen lo que van a poder hacer con una cámara profesional. Va a hacer muchas más cosas. Y una de las cosas que a mí al menos me atrae cuando uno tiene un teléfono celular es que no tienes que preocuparte a lo mejor por tantos acciones técnicas. Y te puedes enfocar realmente en lo que es la composición de la foto, la creación del set y cómo es que vas a comunicar. Y justo eso creo que este curso se enfoca. Creo que te ayuda mucho a entender qué es lo que haces en cada uno de tus proyectos. Cómo lo puedes expresar, plasmar, cómo son los elementos, cómo es la composición. Es bastante, bastante bueno y útil. Yo creo que para todo este tema de redes sociales, si ustedes son fotógrafos o no realmente esto, yo creo que les puede servir muchísimo. También de Ney Jiménez pueden aprender. Es que tiene una estética visual de verdad muy, muy, muy atractiva. Y lo interesante es que no solamente se enfoca a productos, sino también incluye un poco de personas. Y todo en una misma gráfica, en un mismo reel. No sé, la forma en la que de verdad lo pone. Yo, yo, a mí me gustó. Una de las cosas que más nos dan nervios o más nos provoca cuando vamos a ir con un cliente o cuando vamos a hacer algún proyecto es exactamente cómo vamos a desarrollarlo. Cuál es el paso 1, 2 y 3 de todo esto. Y de verdad es que yo creo que cuando podemos acompañar a alguien más a su sesión, como aprendiz simplemente como un asistente o si puedo estar por favor ahí con mis ojos para aprender. Creo que de verdad, de verdad vale mucho y siento yo, al menos esto es lo que yo entendí acerca de este curso de espacio crudo. Creación de sesiones fotográficas gastronómicas. Sí, mi canal es mucho de contenido de fotografía gastronómica y es por eso que les quería recomendar este curso en particular. Ellos me parecen como personas como muy frescas que empiezan a desarrollar muy bien este contenido que van a mostrar. Y no solamente eso, sino que también me parece atractivo ver el detrás de cámaras completo de ellos. A pesar de que yo tenga cierta experiencia, verlo como lo están haciendo ellos, definitivamente a mí me deja algo. Lo que yo creo y considero que a cualquier persona le puede dejar algo. Todos estos cursos de doméstica lo interesante es que siempre terminan con algún tipo de proyecto que les pueden ayudar a ustedes a practicar exactamente lo que vieron. Seguramente ustedes le podrán sacar muchísimo jugo. Ahora estos siguientes dos cursos que les voy a enseñar, de verdad me parecieron muy, muy, muy inspiradores. Si es que no importa cuánto tiempo uno tenga en la fotografía, hay cosas que nunca he hecho y no importa que a lo mejor tenga 50 años en la fotografía, seguramente va a haber algo nuevo en lo cual yo pueda aprender. Entonces esta mentalidad de que uno siempre puede estar como abstrayendo contenido y conocimiento de otras personas a mí me parece energetizante, por decirlo así. Y este curso de postproducción fotográfica de alimentos en Photoshop me parecía que era algo que definitivamente necesitaba. Una de las cosas por las que me sirvió este curso es que me quitó este miedo a presentarle mi trabajo o a presentar esta parte de mí como postproducción. Normalmente yo se lo estaba mandando todo este contenido a alguien más para que lo terminara de procesar, para que lo editara y dejara todo muy fino. Y en este curso de verdad creo que aprendí bastante esa parte en la que puedo desarrollar y experimentar mucho más. Claro, como todos, todos, todos los cursos anteriores y todos los que vayan a tomar en su vida. Definitivamente necesitan ustedes practicarlo, hacerlo una a una y otra vez, pero el saber la base, los inicios, cómo es esto y al menos cómo lo pueden ustedes mejorar, quita mucho los dudos. Y aparte si ustedes son muy detallistas y les gusta entretenerse, como si les gustan los rompecabezas, este tipo de proyectos creo que es eso. Es como armar tantas piezas del rompecabezas que está en su cabeza y hacerlo realidad. Es una satisfacción que al final, después de hacer este tipo de cursos, uno hacer el proyecto le da como cierto, cierto alivio. Ok, y ahora sí les voy a decir el curso que estoy tomando yo en este momento, en este instante. Estoy viendo este curso que de verdad que me parece, me sorprendió a verlo, me sorprendió gratamente ver y conocer que estaba aquí el fotógrafo francés Gouliamén Ferran. Uff, que wow, si ustedes no han escuchado de él, posiblemente han escuchado del Gouli, uno de los restaurantes top class del mundo y que él fotografió todo acerca de ese restaurante. Y también ha hecho montones de libros de fotografía gastronómica y que wow. ¿Se acuerdan que les decía acerca de la experiencia que pueden tener las personas que si ustedes lo pueden traer y lo pueden traer hacia su mismo trabajo? Bueno, este es alguien de quien yo en este momento estoy aprendiendo, que de verdad me parece muy atractivo y muy bonito ver las historias de él. Ya no solo porque él habla un poco de esa experiencia y de ese mundo, de esa historia que él tiene, sino que también al final hay un proyecto el cual él también te guía. Cómo lo hace y cómo lo puedes hacer tú en casa. Wow. Terminando este video lo voy a, de hecho, volver a ver porque hay cosas que dije ahí, ahí, ahí había algo importante y o ver otra vez cómo es que lo hicieron. Y entonces, espero yo que de verdad, de verdad, cualquiera de estos cursos a ustedes les haya parecido interesante. Si de esas sí, aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link de estos cursos que les acabo de recomendar. A mí me parecieron muy interesantes, quizás en un futuro video recomendar algún otro libro o algo similar. Si es que ustedes quieran decirlo, comentarlo aquí abajo en los comentarios, ya saben qué voy a decir ahora, ¿no? Like, suscríbanse, es que la primera vez que están aquí nos vemos en cualquier otro de mis videos. Aquí, YouTube, muéstrame el curso gratis que tienen mis amigos para poder hacer sus fotografías gastronómicas. Y por acá YouTube les va a recomendar uno, el que él crea que es el adecuado. Nos vemos en un próximo video. Ok, ya había dicho eso. Nos vemos. Bye.